Comunidad Jesús el Buen Pastor del Cacerío Tzocobuel de la Aldea Palacal, Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús Dios de Sololá, Chimaltenango. Invitan a todas las comunidades de diferentes lugares para que participe con nosotros en celebrar una acción de gracias a Dios por motivo de dos hermanos que están trabajando en los Estados Unidos y de una graduación. Dicha fiesta se llevará a cabo el día 18, sábado 18 de noviembre del año 2017, la cual estará programada de la siguiente manera. La primera parte dando inicio de 8 de la mañana a 12 del mediodía, la segunda parte de 2 pm a 5 de la tarde, la tercera parte de 6 de la tarde a 10 de la noche y estará participando el grupo La Voz del Espíritu Santo de Tonalajicuno, San Andrés, Sacabajal, Quiché, Guatemala. Predicadores invitados estará el padre Tomás Cuch de la Boca Costa y el hermano Manuel Tambrís de Tzambaj de la Boca Costa. Solistas invitados, Cornelio López Medardo de San Juan Ustuncalco, Quetzaltenango y Manuela Marroquín de Chuinaualate de la Boca Costa. Durante el día estarán transmitiendo las emisoras Alejandría de la Ceiba y el www.pactodivino.com y TV desde Los Ángeles, California. No se preocupen, habrá alimentación material para todos los asistentes. No falten hermanos, compartiremos junto la alegría de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, no falten por ningún motivo atentamente la directiva de la comunidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!